Hoy por hoy, todo el dinero que está invirtiendo la extrema derecha para repetir eventos similares al 29 y 30 de julio van dirigidos a entrenar migrantes venezolanos en el exterior. Sabemos dónde los están entrenando. Fueron capturados recientemente un grupo de mercenarios que iban entrando a Venezuela y han confesado los grupos que están entrenando. Próximamente el ministro Diosdado Cabello Rondón dará detalles de las declaraciones, de las capturas de estos mercenarios que vienen todos desde el exterior y las pruebas de dónde los están entrenando en un lugar de nuestra América. No digo más, porque las investigaciones y el trabajo para llegar hasta la profundidad de esta información está en pleno desarrollo. Así que, como se dice, guerra avisada, guerra ganada. ¿Verdad? Entonces, yo estoy seguro. Todas nuestras investigaciones y procesos tienen que seguir marchando. El entrenamiento tiene que seguir marchando. Pero yo estoy seguro que nadie, ni nada, ni extrema derecha, ni viejo gozón, ni vieja fascista, ni nadie le quitará las navidades de paz y alegría a Venezuela. Venezuela tendrá sus navidades de paz y alegría. Nos daremos el feliz año y el 2025 seguirá el curso de una Venezuela que tiene derecho a la vida, al futuro, a construirse. Estoy seguro.